¿Qué es el Diccionario de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Diccionario de la Universidad de Madrid? Es bonito y si lo haces solo es una tarea de funambulista. Al menos así lo pienso yo cada vez que me coloco en la puerta de mi tienda. Hay días que camino muy segura y hay días que creo que me voy a ir por el precipicio. Pero con todo, segunda palabra, no pasa nada porque lo imperfecto es bonito. Es otro término que usamos muy habitualmente, sobre todo en el atelier. Y nos da permiso para equivocarnos, para probar, para experimentar, para hacer cosas con las manos que son imperfectas y que son muy bonitas. Y así, desde que abrimos en 2005, también es plural mayestático, hemos ido haciendo talleres de todo tipo, de encuadernación, grullas y lámparas de origami, de caligrafía y montones de talleres de sellos con nuestro tallerista residente, que es Tomás Hijo. Otro término talismán es la corriente atenta. Podríamos hablar de clientes o de público objetivo o de target estratégico, pero es que son palabras imperfectas y no cumplen con la calidad de las personas que vienen cada día atentamente. Es una gente la que acude a la tienda que a mí me da mucha energía, que me da mucha corriente con sus comentarios, con sus palabras, con sus suspiros, con su ¡ay, qué bonito! Con sus ¡guau! Tampoco es para tanto. Entonces, para mí es la manera de referirme a los clientes. Muchos de ellos me preguntan, ¿para qué sirve esto? Señalando troqueles, guillotinas, sellos de silicona, bases de metacrilato. Y yo me levanto y les explico, pues esto es un sello, se despega de aquí, se coloca en el metacrilato, bla, bla, bla. Pero el día que vino Wayne Tanswell a impartir un taller de caligrafía le dije, mira Wayne, escribe encima de todos los cacharros para qué sirve todo eso. Y sirve para lo bello. No necesitamos cosas útiles en atentamente, ni vendemos cosas especialmente necesarias, pero son cosas bellas y bonitas. Una cosa muy guay que también forma parte de este vocabulario es cuando entra la gente y dice, te sigo en el Facebook. Mira, Olga, que no sé por dónde anda, me la ha dicho, te sigo en el Facebook. ¡Qué guay! Me parece muy chulo. Y yo le sonrío, que es como él, me gusta, ¿no? Que le puedo decir así en tiempo real. En las redes, atentamente, es muy activa. Yo lo soy y por correspondencia la corriente atenta también lo es. Y creo en este rollo del emprendimiento que el producto no es suficiente, hay que contarlo muy bien. Y yo, bueno, pues me ocupo de que lo que cuento en las redes y lo que la gente se encuentra en la tienda sea coherente. Hablo en plural, vaya, estático, pero es medio en medio, porque esta es la papelera y luego también está la bimba. La bimba es niña pequeña en italiano y la gente, Mar, que está también por ahí, un día me preguntó, ¡Ay, María, tengo que ir a la tienda! Pero dime quién es la bimba. Bueno, la bimba es una manera cariñosa de referirme a la tienda. La bimba es una muñequita de papel que tiene año y medio, que es pequeña, que es bonita, que es bailona y que a su mamá le salen rosas de la boca cuando le preguntan por ella. La bimba sale mucho en la servilleta. También podríamos hablar de blog o de bitácora o de hacer tutoriales en YouTube, pero no hacemos nada de eso. Preferimos escribir en papel anotaciones rápidas de lo que sucede cada día en la tienda, que son cosas maravillosas. Y en la servilleta, que está hecha en WordPress, que como todos ya sabéis ha venido a hacernos la vida más difícil, pues yo cuento las tribulaciones de la papelera y sobre todo las maravillas que suceden allí cada día. Para mí es un lujo presenciarlas y es casi como un deber contarlas. Y poco a poco se va tejiendo lo atento, muy despacio, sin atajos, empujando mucho, sobre todo en la cuesta de enero y en la cuesta de febrero, lidiando a la gente que te dice pero papel, papel, si el papel ya no lo usa nadie. Bueno, yo creo que la corriente atenta sí que usa y que precisa el papel. Y creo que es verdad que lo atento, que el papel es algo delicado, pero también es algo resistente, como estos narcisos que se empeñan en nacer precisamente en invierno. Esto sí que es emprender. Bueno, la bimba, la servilleta, la corriente atenta, lo atento, te sigo en el Facebook. Todo esto es un diccionario que estoy segura de que se va a ir ampliando paulatinamente, que compartimos, que nos unifica, que nos hace, bueno, de alguna manera sentirnos parte y que se me olvidaba, se me olvidaba deciros la palabra más importante que está puesta en la puerta de la tienda. Porque creo que es lo que quiero que la gente sepa claramente cuando se marcha de atentamente. Ahora, incluso en invierno, atentamente es un local muy solariego y por las tardes las pajaritas que cuelgan de papel en el escaparate también se proyectan sobre ese mensaje. Y entonces sí, entonces ahí sí que puedo decir que emprender sí que es bonito. Así que, pues muchas gracias por venir. Aplausos 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 Aplausos